La comisión especial que está investigando los Panamá Papers, los papeles de Panamá, va a evaluar dos proyectos de ley, según dicen, para evitar la fuga de divisas. Sí, nosotros, lo dije hace un tiempo atrás, y lo reitero en esta oportunidad, vamos a plantear más de un proyecto de ley para legislar sobre temas de paraísos fiscales, hay vacíos legislativos, hay vacíos institucionales, que hay que llenarlos para que Bolivia pueda tener la posibilidad de investigar. El diputado de Unidad Demócrata, Víctor Gutiérrez, miembro de la comisión que investiga los papeles de Panamá, informó que esta comisión la próxima semana realizará el tratamiento de dos leyes que evitará la fuga de divisas fuera del país. Por eso estableceron la legislación, porque en este instante no es ilícito tener un depósito en Panamá. La ilicitud surgiría si tú no has informado al Estado de que tienes una empresa, por ejemplo, en Panamá, o en las islas británicas, y si has evadido impuestos o estás blanqueando dólares. Pero si tú cumples con la normativa, en apariencia todavía no has ingresado en el campo de la ilicitud. Por eso es que hay que fijar parámetros para que no sigan saliendo dineros que pueden servir para el desarrollo del país. Además, Gutiérrez manifestó que este próximo 6 de octubre se presentará el fiscal general en la comisión para brindar su informe, siendo una de las últimas autoridades que es llamada por la comisión para brindar un informe sobre las investigaciones que se realizan sobre este tema.